Escucha, Señor, nuestras súplicas, y no desprecies nuestras peticiones. Que el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este jueves 14 de julio del 2022. Con mucha fe, devoción y confianza en nuestra Madre Santísima del Cielo, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar el Santo Rosario, donde meditaremos los misterios luminosos. A través de ellos, pidamos a nuestra Madre Santísima del Cielo, la Virgen María, que acepte nuestra acción de gracias y nos ayude a proyectar y reflejar el amor de Dios para que como ella y como Jesús, no tengamos miedo a mostrar interés y afecto hacia los demás y de servirles generosamente sin que los inconvenientes nos paralicen. Pidamos por todos los que están cansados de la vida y no ven solución a sus problemas para que se vuelvan hacia el Señor llenos de confianza. Pidamos por todos nosotros para que sepamos llevar las cargas de nuestros hermanos, que serán livianas para nosotros, ya que lo hacemos porque son hermanos y hermanas nuestras, y juntamente con ellos pedimos por sus intenciones y necesidades, y nos unimos a las oraciones de los feligreses digitales, de María Pérez, Mayra Rivera, Beni Peralta, Angélica García, Ivette Prado, familia Álvarez Rodríguez, familia Bambilia Montes, Antonia Robles, Julieta Hernández, Benita González, María Reséndiz, Gloria Campos, Mario Sánchez, Lucy Ledesma, Yamili Gamboa, familia Ramona Ramírez, Jessica Cuellar, familia González Carrillo, familia Rivas Aguirre, Blanca Gómez, Josefina Jaramillo, Liliana Ibarra, María Puente, Artemia Castillo, Guadalupe Hernández, familia López Hernández, familia Martínez Jaramillo, familia Martínez Mesa, familia Guzmán Contreras, familia Contreras Pérez, y familia Flores Contreras. No nos olvidemos también de pedir por nuestros fieles difuntos, por Jorge Contreras, Carlos, Luis, Antonio, Genaro y Daniel Calero, Adrián Gómez, Francisco Gastelum, por el presbítero José Hernández, por el presbítero Juan Martínez, Rosalba García, Florencia Montañez, Aurora Alarcón, Raquel Cardoso, Bernardo Florencio, Lidia Lucila, César Chacón, Jesús Flores, Leopoldo y Esmeralda Calzada, Luis Galindo, Guillermina Aguilar, Iginio Rodríguez, y las benditas ánimas del purgatorio. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y me siento muy contento porque estamos aquí pidiéndole a la Virgen María a través de esta bellísima oración del Santo Rosario por todas nuestras necesidades. Te invito, por favor, a que no pierdas la fe, la esperanza y la caridad. Recuerda, estamos en las manos de Cristo Jesús y Mamita María nos cubrirá con su manto. Así es que vamos a por comenzar con mucha devoción. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Madre, concédeme, por favor, tu intercesión para alcanzar la salvación. Mi alma ha cometido muchos pecados, pero confío, oh mamita linda, en que con tu ayuda me he de salvar y al paraíso he de llegar. En tus manos estoy. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acto de amor a la Virgen María, querida y tierna Madre mía María, amparame y cuida de mi inteligencia, de mi corazón y de mis sentidos. Pero sobre todo te pido por favor que cuides mi corazón para que siempre haya amor en mí, perseverancia, recta actitud y un deseo grandísimo de hacer el bien a los demás, sobre todo a mis hermanos y hermanas más necesitados. Dios, oh Santísima Madre, ayúdame, te lo suplico, y concédeme tener sentimientos de cariño y de ternura para con todos los demás, comenzando por mi casa, que todos vean en mí a una persona confiable en la que pueden poner sus alegrías, sus esperanzas. Enséñame también a limpiar mi corazón, Madre del Cielo, para que no tenga yo sentimientos que sean contrarios a la voluntad de tu Hijo Jesucristo. Quiero, Madrecita linda, que mi corazón esté limpio para amar y limpio para recibir la salvación, que es lo que yo más anhelo en este mundo. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario por las ánimas del Purgatorio. Oh Santísima Madre, Reina de la Luz, Tú que rescatas a las ánimas del Purgatorio, quiero ofrecerte estos santos rosarios por todas las ánimas del Purgatorio, en especial por mis familiares, amigos y personas conocidas. Rescátales y llévales al Paraíso. Muéstrales la luz que hay en tu Inmaculado Corazón. Para que puedan seguirte hasta el Reino de los Cielos, en donde tu Hijo Jesucristo está esperándolos a todos ellos. Oh Santísima Madre, recibe mi oración, por favor, y ustedes, benditas ánimas del Purgatorio, intercedan por mí, se los suplico, para que siempre y en todo momento tenga un corazón limpio, un corazón bueno, para que me protejan ustedes, por favor, de todo peligro, de toda situación complicada, y salga victorioso de esta batalla, en esta vida tan hermosa. Amén. Ahora, comencemos el Santo Rosario. Primer misterio luminoso. El bautismo de Jesús en el Jordán. Cristo, inocente, se hace pecado por nosotros. Entra en el agua del río, el cielo se abre, y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende sobre él para investirlo de la misión que le espera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Cristo, transforma el agua en vino. Abre el corazón de los discípulos a la fe, gracias a la intervención de María, la primera creyente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio luminoso. El anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. La predicación de Jesús, anunciando la llegada del reino de Dios, invitando a la conversión, perdonando los pecados de quien se acerque a él con humilde fe, iniciando el misterio de la misericordia, que continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación, confiado a la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. En el monte Tabor, la gloria de la divinidad resplandece el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extraciados, para que lo escuchen y se dispongan a vivir con Él a la alegría de su resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto Misterio Luminoso La Institución de la Eucaristía Cristo se hace alimento con su cuerpo y sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos me encomiendo, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos me encomiendo, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos me encomiendo, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Madre Virgen María, en tus manos pongo, todas las penas que hay en mi corazón, cuida también de mi familia, protégenos Virgen Hermosa, para que siempre estemos muy bien, sobre todo cerca de tu Hijo Jesucristo, y de esa manera tengamos salud en alma y cuerpo, no nos falte nada, y haiga unidad en medio de esta familia que tanto lo necesita. Oh Virgen María, gracias por escuchar mi oración, con este humilde Santo Rosario, que te ofrezco con mucha devoción. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, Ruega por nosotros Ruega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de la sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Vaso de insigne devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los migrantes Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Ten piedad y misericordia De nosotros Señor Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies Las oraciones Que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa Y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De Cristo nuestro Señor Oh Dios Cuyo unigénito Hijo Con su vida Muerte y resurrección Nos alcanzó El premio De la vida eterna Concédenos A quienes recordamos Estos misterios Del Santo Rosario Imitar lo que contienen Y alcanzar Lo que prometen Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Oración conclusiva Gracias Madre Santa Por estar con nosotros Escuchando esta oración Que te dirigimos En nuestras necesidades Que bonito se siente Que siempre tienes tiempo Para nosotros Y estás muy al pendiente De que no nos falte nada Gracias Oh Reina del Cielo Amén Ahora permíteme Darte la bendición Que el Señor Jesús Este contigo Y con tu familia Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda y permanezca Siempre contigo Con tu familia Y en el mundo mundial Yo soy el Padre Sergio Y te agradezco muchísimo Porque me has acompañado Te espero mañana Gracias por no dejarme solito Haciendo este rosario A Mamita María Y no se te olvide Pon tus intenciones aquí debajo Y si te gusta este rosario Regálale el emoji de una flor A la Virgen María Aleluya Hermanos Gracias por haberme acompañado En esta video reflexión Soy el Padre Sergio Sabes que te quiero muchísimo Y hoy quiero recordarte Tres cosas Aprende a perdonar Porque tú también Te has equivocado Y Dios te ha perdonado Claro que sí La segunda Perdona Porque esta vida es tan corta Para vivir enojados Molestos Mal encarados O sin hablarle a personas Que tenemos en el corazón Y tercero Perdona Porque solamente así Encontrarás la paz Que estás buscando Ánimo hermano y hermana No te hagas del lugar Y atrévete A perdonar No se te olvide Regálame un me gusta Y suscríbete Tocando la campanita De YouTube Bendiciones ¡Gracias!